Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura de TheLondra Y claro que si amigos, esta serie en realidad por lo menos a mi me ha gustado muchísimo Porque tenemos muchísima variedad, aparte de eso podemos interactuar con cada uno de ustedes en mi canal de Twitch Porque recuerden amigos que estos videos son grabados en vivo y en directo en mi canal de Twitch Abajo en la descripción del video se los dejo para que vayan y me sigan Porque de hecho esta noche vamos a estar ahí El día de hoy como lo ven en la miniatura, con el objetivo de encontrar un nuevo vehículo Con el objetivo de encontrar un nuevo vehículo, encontramos unos buses amigos Y por terminar arreglándolos, los terminé empeorando Así que pues nada amigos, ahí les dejo el episodio para que lo disfruten, para que lo gocen Y pues nada, no olviden dejar su like, suscribirse si eres completamente nuevo, activar la campanita de notificaciones Y nada amigos, nos vemos en la próxima Amigos por cierto, nadie me ha dicho como me quito los benditos Ah es que, espere que primero Que mal tener que iniciar justo con esto ¿no? ¿Qué gorro? Bueno pues ¡Buenas! Muchacho Amigos de ustedes Muchacho Muchacho Mujer que no jodes macho Perro, no hay agua, necesito agua Venga papi, venga Venga que nos tocó irnos ¡Protete esto! ¡Lo vimos! ¡Patico! 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 ¡Mi mujer es una patico! ¡Cierra de puerta! ¡Hijo de puta! ¡Uy mano! ¿Cómo así? ¿Cuál es esa mani? ¡Uy mano! ¿Cómo es esa? ¿Cuál es esa? Yo creí que la iba a cerrar así como en GTA ¡Ah! ¡No te la puedo creer, bro! ¡No te la puedo creer! ¡No te la puedo creer! ¡Que esto sea tan jodido! ¡No te la puedo creer! ¡Parsy! ¡Bote el oro! ¡Desbarato el carro! ¡No! ¡Imposible de roben esto! Si solo habito yo, ¿no? ¡Va amigos! La idea es poner este carro a 200 kilómetros por hora ¿Sí o qué? ¡Amanezca! ¡Pero que no amanece! La idea es poner este carro a 200 kilómetros por hora Tin Y llegar hasta una parte donde haya un nuevo carro ¿Para qué Fallets? Pues para qué Pues para cambiar Para cambiar de carro No será, no será para Para, 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 para Para tenerlo ahí de adorno Y bueno, por supuesto Llegar a una parte que Donde tengamos un poquito de agua ¡Vámonos! ¡Uy, mano! ¿Qué es lo que le sonó al carro, pa? Amigos, no tengo comida Tengo hambre Tengo sed Tengo de todo un poco Así que necesito una puta casa Lo más rápido posible A ver, ¿cómo vamos de casofa? De casofa vamos bien Hasta donde tengo entendido Este carro funciona con Dísel Apague la luz ¿Pero para qué? Esta es sanada de morir Amigos, ¿y cómo saben ustedes? Ah, bueno, sí Ya vi la vida Ya la vi, ya la vi, ya la vi No pasa nada, no pasa nada Uy, papi Esa, esa vida sigue bajando Parce, dígame, por favor Que acá hay una bendita Acá hay comida al menos O agua o no sé ¡Ojo, ojo! Oiga, este carro Ya no le sirve a los franos, hermano A ver, aquí Din, 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 pin Cambiamos de cámara Apagamos por acá Tran Y aquí van Nos salimos Listo Buenas Dígame, por favor Que esto sirve para comer Vale, 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 vale Uy, otro acá Mano, pero necesito algo para tomar Amigos, no era que yo llevaba Amigos Hola, John ¿Cómo vamos? No era que yo llevaba La vez pasada Parce, no era que yo llevaba Ay, ¿cómo? Una cama Ay, parce Pero eso sí llevaba Un carro más grande Weón Amigos, no No, miren Me está bajando mucho la vida Amigos, no es que Bien, por allá Por acá también, hermano Estoy buscando agua ¡Agua! ¡Oy, oy, 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 oy! Ay, amigos De verdad no tengo agua Amigos, de verdad Yo no tengo agua No, ¿yo qué hago? Venga, eso voy a apagar Voy a apagar el carro Y le voy a sacar el agua al radiador Eso voy a hacer, ¿eh? Me va a tocar tomarme el agua del radiador Bueno A este piro le acabo de quemar la lengua ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Que soy un crack, ¿eh? ¡Soy un crack! Está así, papi Con el que me baje ¿Con cuántos peleos Que son los muñecos? ¡Veo! Amigos En bombas, en bombas ¡Y un conejo! ¡Uy, lo voy a cazar! ¡Lo voy a cazar, amigos! Espérate, espérate, espérate ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hue puta! ¡Dañé el arma! ¿Ahora cómo recojo eso? ¿Y cómo lo recargo? Coja la puerta Ya, ya, ya Amigos, no había nada más interesante ¿En esa tenera casa? ¿Sí o qué? En esa casa no había nada más interesante ¿Cierto? No fuimos No abrimos del parche Bacano que por matar a los conejos Le dieran algo a uno Y no pa' qué están, huevón Una puerta ¡Ah, pero esa puerta pa' qué, amigos? Esa puerta no creo que le sirva No, amigos, es que... Uy, ¿qué es lo que hay allá? Amigos, siempre me hablan De unos tales barcos Pero los benditos barcos Yo no sé No, ¿sabes qué? Yo a esas torres no me voy, amigos Esas torres siempre resultan ser Una pérdida de tiempo Mejor vamos derecho, ¿eh? Amigos, ¿por qué el carro No me marca cuánto kilómetros Hemos andado? Papi, ya sí no se va a recalentar nunca Había otra puerta en la casa ¿Abría otra puerta? Bueno, pues llórelo Vamos a andar 10 kilómetros más ¡Vamos! Amigos, ¿será que alcanzamos Los 220 kilómetros por hora Al día de hoy? Vamos a ver Vamos a ver La idea es esa ¡Qué chimba, qué chimba! Uy, no, mano Para, a ver si está tentado a orir A ver Yo solo espero no perderme No, pero no creo ¡Ojo! Mano, este carro ya no frena Apague, apague Bueno, papá ¡Buenas! ¿Qué tenemos por aquí? No te la puedo creer Yo no te la puedo creer Este tiesto debe servir Ese traste debe servir Está completo Bueno, yo dije que íbamos a cambiar de carro No especifique Ay, amigos Pero ¿cómo abro esto? No, no se puede abrir, eh No se puede abrir No se puede abrir, amigos Vale, Kiyo Gracias Ahora he quedado buggeado, eh Vale, Kiyo Gracias Anumano, mano Pero yo tengo combustible Pero yo tengo combustible Mano, si logras Oye, va que eso tiene la de espacio ¿Este carro qué es? ¿Dónde está el tanque? Mano, pero Pero, ¿cómo así? ¿Y entonces por qué no prende? La batería ¡Socio! ¿Y aquí? ¿O no era esta mierda? Papi, es esto Este es el radiador Mano Ay, Dios mío A ver Esto es gas Voy a echarle Voy a echar El carro funciona a gas ¿Verdad? El carro funciona a gas ¿Cierto? Sí Funciona gas Vale, voy a echar esto Y acá que tenemos Gas Le voy a echar entonces esto Qué chimba Vale Ahora entonces Voy a pasar A este Papi, yo soy muy inteligente Revisa el aceite Spinning, spinning Esperen Esperen Amigos, ¿seguros? ¿Estamos seguros de lo que vamos a hacer? Estamos seguros Amigos, la manguera la perdí La he perdido desde el segundo episodio ¿Eh? Sin miedo al éxito Ok Hijo puta Ya empecé Ay, Dios mío Que prenda Dios mío Que prenda Va, y me va a morir Batería Batería Amigo, ¿y cómo se escuale la batería? ¿Alguien sabe? Ay, no tiene aceite Marica ¿Qué dice el timbo? Parce, pero es que sin comida es muy duro Huevón Venga, venga Rápido, rápido Necesitamos hacer esta vuelta Ay, marica Mano, ¿y cómo hago para pasar el aceite? Ah, creo que yo tengo Yo tengo un coso de aceite acá atrás, ¿no? Y yo tengo un coso de aceite acá Y yo tengo un coso de aceite acá Y yo tengo un coso de aceite acá Va, ya guardé Amigos, ¿no es que por allá había un coso de aceite? Ah, no, amigos, pero me voy a morir Me voy a morir porque no he comido Quite el asiento ese para sacar la cosa más feícil Amigos, no puedo... Es diself, Alex Me necesito aceite, amigos Va, duermo No, pero voy a amanecer muerto, eh Va, me morí Amigos, necesito pon... ¿Y en qué putas me voy si no tengo agua? Amigos, yo siento que el juego me quita cosas, huevón Parce, yo siento que la vez pasada lo dejé con un aceite, huevón Amigos, ¿dónde era? Bueno, yo por acá venía diciendo que íbamos a ir a 500 kilómetros por hora Es allá Es ahí Era aquí, eh Era aquí, sí, Carlos, tienes toda la razón Era acá, era acá, era acá Vale, 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 vale Mano, no veo el bus No, veo otro bus Nada, veo un transmilenio Nada, veo un transmilenio ahora, amigos Bueno, mano, pues traigo de todo, eh O sea, literalmente Traigo de todo No, pero este puto carro está muy grande, parce No Vamos a ver qué tiene Al menos que tenga un poco de combustible, ¿no? Mano, y este bus está distinto, parce No No No, ese bus no me trama tanto, eh Tenemos 50 O sea, aquí lo que le echemos Con eso va a funcionar Y si carga la otra partida, se devuelve para la casa y coge las cosas Yo creo que va a ser la mejor idea, eh Pero el problema Es que tendría que volver a sacar el agua Al carro, eh ¿Qué hago, amigos? A ver Lo que dice 36,3 ¿Qué es? ¿Qué es eso, amigos? Va, y si voy al frente a la torre A ver qué encuentro No, amigos Es que ese bus no me trama, eh Ese bus no me trama No se devuelva ni nada Uy, marica Pero venga Esto, esto sí lo voy a Es que ese bus está muy grande, amigos Ese bus está muy grande Mejor sigamos el recorrido O sea Pero es que, amigos Va a ser muy lento, eh Veas Encuentro aceite allá Y combustible Me llevo ese carro, eh Si no, no No, amigos Es que es muy largo, huevón Vale Haga lo que le dijo SX-Bajo-Carlos No, amigos Me va a tocar seguir andando Parse Yo siento que hoy podemos tener suerte Con encontrarnos un mejor carro Vamos a ello Coja las cosas de la torre Donde está el bus Eso sí lo voy a hacer, eh Porque pudieron cambiar el loot Pero es que me preocupa El tema de la comida Estoy teniendo hambre muy rápido, huevón Bueno, al menos este carro Combustible sí tiene Va, esto es una canasta Eso no me sirve O qué es esto Ah, eso son pasacintas, hermano Eso para qué lo quiero yo Va, un pan Me lo como, eh Mire ya donde iba el hambre, huevón Ojo Un toque de pintura No cae mal Acuérdenme de salir por esa misma puerta, eh No cae mal Vale, vamos a pintar el carro De naranjita, eh Bien, vamos a pintar el carro Ok, vamos a pintar el carro Un toque de pintura De naranjita, ¿no? La mano queda del mismo color ¿Qué es esto? Voy a pillarle los dientes a Nilsson Vale Me llevo la salchicha entonces ¿Cómo vamos? Vamos melos, vamos melos Vale amigos, pues yo siento que tenemos todo Para encontrar un nuevo coche Tenemos agua, tenemos aceite, poquito pero tenemos O si algo le sacamos a este carro Hay más agua, hay más un bebedor en donde encontró la salchicha Ah, pues voy en el carro, que idiota, ¿no? ¿Este carro le está fareando el arranque o qué? Aquí encontré la salchicha ¿No hay un bebedor? Ah, sí, 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 sí Uy, mano, ¿será que vacío el otro coso? ¿Y si vacío el otro coso y me llevo todo eso de agua? Ah, que se hizo el otro timbo, huevón Mano, es que no le digo que este juego es raro Aproveché y pillé el carro ¿De agua? No ¿O sí? Bueno amigos, no hagan esto en casa ¡Vámonos! ¡Nos huimos amigos! ¡A por el nuevo! Sí, 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 ya lo sé bro Pero no, no, no la voy a ir a agarrar, ¿eh? No la voy a ir a agarrar Vea, vamos bien, parza Imposible con eso Aquí alcanzamos a encontrar algo Aquí alcanzamos a encontrar algo Y si algo, pues empieza a bajar la vida Uy, mano, es que el agua pesa El agua pesa demasiado A la izquierda creo que hay un río Amigos Es mi parecer, estoy empezando a ver Todo verde No, mano Es mi parecer Es mi parecer Amigos, eso es un barco No jodas Uy, parce No, ahora sí soy millonario Pero, entonces, espéreme Primer barco De la historia del Free Fire Bueno, ahora Ahora lo que voy a necesitar Es quitar espacio Para llevar lo más importante Pero no me puedo demorar Porque a mi personaje Cada vez le da un toque más de hambre Bueno, por allá veo la carretera No tiene tanta pérdida No tiene tanta pérdida Según lo que veo Vale, este es el primer barco Que he encontrado La verdad, de toda la serie Creo que es la primera vez Que nos encontramos uno, ¿no? Parce, es imposible Que en algún momento Hayamos pasado uno Sin verlo Bueno, ahí simplemente Seguir derecho Puta Eh, mano ¿Cómo aparece eso? Me pinché No No, no me pinché No me pinché Nada, pero el carro sí quedó Me asustó ese conejo No, pero el carro sí quedó Un poquito de chavetado ¿Eh? Vale Me lo llevo de una, ¿eh? Me lo llevo de una Me lo llevo de una El problema es que me va a tocar Que bajar Todo lo de acá Va, va bajo esa puerta también Ahí fuera bueno Que tuvieras el bus Es verdad No es No es No es mentira, ¿eh? O sea Ya Esto tiene inclusive hasta aceite, ¿no? No, marica O sea Voto esto Esto para qué lo quiero Amigos ¿Será que me traigo el transmilenio? ¿Será que me traigo el transmilenio? Parses, que mire Puede cazar al venado Pero ojo Me voy a llevar esto Pero entonces me voy a llevar Me voy a llevar el otro timbo, ¿eh? Me voy a llevar el otro timbo, pues Igual eso no creo que se pierda Y si se pierda Me da igual Tiene con que tanquear el bus Ahí Ahí yo ya creo que cabe Ok Uy amigos no sé si quepa Allá atrás No sé si me quepa allá atrás Entonces vamos a ponerlo Acá de lado Epa Vale pues yo creo que con buen aceite Esto tiene Y si buscamos uno que tenga 100% diésel Uno no sabe Esto tiene 100% aceite No mano Es que aquí es Este tiene 86% Amigos eso que dice O sea Ah ok Le caben en total O sea Tiene 80 litros en total Como así hermano O sea Ahí que está saliendo Cuando abro esto Que es lo que está saliendo El gas O esto que es Que es lo que está saliendo ahí Que es lo que está saliendo ahí Alguien que por favor me lo diga En pit Aceite Los litros Los litros Pero los litros de que amigo Vea esto es 100% aceite Esto Esto es 100% aceite Cierto Las dos Mano pero Que es lo que sale aquí Huevón Es que no sé Que es lo que está saliendo aquí Ese es el problema Necesito encontrar uno Que solo Esto que Esto es Voy a vaciar esto ¿Qué es esto? Es que quiero llevarme uno Que sea solo aceite Aceite y gas Combinados No pues de aquí Que eso vacie Mejor dicho En pit Eso es aceite Vea Vea Esto tiene Uy mano Este está bueno Yo sé Que hoy Es aceite Pero es que El problema Es que no sé Que es lo que baja Al inicio Amigos Yo sé que ¿Cuál fue el que dejé Descargando? ¿Cuál fue el que dejé Descargando Todas estas? Bueno este baja Más rápido Va Acá dice que Es 100 Ah Ya 100% Aceite O sea Lo que tenemos aquí Es 100% aceite Y tenemos 28 litros De aceite Ya 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 Lo siento Soy un poco lento Me llevo esto de aceite Me llevo esto de aceite ¿Cuál fue el que dejé Me llevo esto de aceite Gracias.